Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo. Sí, me he aceitado un poco. Sí, rollo perilla. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo habías dicho? Chicana, chicana. Vamos a hacer marketing online. Y además, no llevo zapatos. No sé por qué no llevo zapatos. La invitada me ha dicho que me los quite. Digo, pues la invitada me ha dicho que los quite. Y yo me quito los zapatos, lo que haga falta. Pero, aparte de revelar este, vamos, secreto y misterio que tenemos, una invitada que nos va a hablar de algo muy interesante. Ha pegado un cambio, porque repite, ya vino el año pasado, la primera temporada del Late, y va a dar un cambio radical de 180 grados, de una forma muy interesante, mientras iban canoa y hubo piragua por el Amazonas. Y vamos a ver cómo renunciar a lo que ya tienes, aunque te vaya bien, que esto es difícil, porque si te va mal, dices, pues renuncio y está, ¿para qué? No hay problemas, ¿no? ¿Sí o no? José, ¿sí o no? Vale. Pero si te va bien, dices, ¿cómo voy a renunciar? Con todo lo que he sufrido, todo lo que he invertido, todas las errores que he dedicado a mi negocio, ahora de repente cambiar por otra cosa que no sé cómo me va a ir, pero sí tu corazón dice que lo tienes que hacer. ¿Cómo hacerlo bien hecho? Lo vemos con marca personal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Late Show, el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento. Y atención, porque ya sabéis que de vez en cuando repite algún invitado, ¿eh? En esta ocasión, pues viene una emprendedora que vino hace cosa de un año y pico, nos contó por dónde había pasado, qué es lo que tenía en mente, y hoy va a hablar de algo muy interesante, pero incluso, incluso de por qué demonios me ha pedido que me quite los zapatos. ¡Fuerte aplauso para Gladys Cali! ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estamos? Ey, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el nuevo ley? Flipando, hasta ahora estoy haciendo fotos como una paparazzi. Por favor, hombre, claro, para eso estamos, para eso estamos. Ey, qué ilusión que vengas otra vez. Acércate más, que así, te toco el brazo y tal. Escúchame, ha pasado un año y pico y han pasado muchísimas cosas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Demasiadas. Antes estábamos ahí, en ese edificio, ahí, esa lucecita, y ahora nos hemos puesto aquí porque ya tenemos más prestigio y todo, ¿no? Pero tú has cambiado mucho de lo que tenías montado a lo que has montado ahora. Por suerte, por eso, porque pensé, cuando vi que estabas en una etapa profesional, pensé, ¿qué va a pasar con los gorros? Pero bueno, veo que lo mantienes. No, eso se ha mantenido. Menos mal, porque si no, no sería lo mismo, ¿no? La gente no me reconocería, diría, ¿quién es esto? Antes que nada, para ubicar a la audiencia, tú viniste el año pasado, pero si no lo han visto, cuéntanos. ¿Quién eres y a qué te dedicas? ¿Quién soy ahora? ¿Y por qué no llevo zapatos? Esto me lo tendrías que contar. Bueno, esto va a venir sobre la marcha. Vale, vale, a ver. A ver, ¿quién soy ahora? Vale. O sea, ¿a qué me dedico ahora? Sí, exactamente. Ahora me dedico a ayudar a emprendedores a que definan la estrategia de su marca personal para conseguir más clientes. Estupendo. ¿A quién me dirijo concretamente? Porque emprendedores hay muchos. Gente que quiere ser o consultor, o speaker, o coach. Vale, ¿por qué has elegido? Porque claro, lo que siempre decimos, tenemos que, porque de consultores hay muchos, y de marca personal también, aunque sea más específico también hay mucha gente. ¿Por qué has elegido esto? Dices speakers, bueno, tú tienes un background de speaker muy potente, con lo que ahí tienes sentido, y luego también consultores y coach. ¿Por qué has elegido esto? ¿Ha sido algo que te planteaste o no? ¿O fue algo que vino dado? Vino dado porque identifiqué un problema en el mercado de este tipo de perfil. Ahora está muy en auge el tema del coaching. Son profesionales que tienen mucha inteligencia emocional, mucha empatía, han estudiado coaching, pero les enseñan todo en el máster y luego llegan y dices, what the fuck, ¿cómo tengo un Instagram? ¿Cómo hago email marketing? ¿Cómo potencio mi marca? ¿Cómo hago que la gente me escoja? Y la parte de speaker y consultores, porque al fin y al cabo yo también me dedico a esto, bueno, no me gusta llamarme consultora, me gusta más llamarme mentora, yo como también pasé por la misma fase, pues dije, ostras, tengo que diseñar un método para ayudar a estas personas a que destaquen del mercado y consigan clientes potenciando su marca personal. Vale. Entonces por eso escogí este grupo de personas. Ah, pero tú venías del mundo del evento, también quieres que no, de hablar en público y tal, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Sigues haciéndolo? ¿Y cómo fue esta transformación? ¿En qué momento dijiste voy a dejar? Porque estamos organizando unos eventos chulísimos por otro lado y sigues haciendo algunas apariciones y tal, ¿no? Pero, ¿cómo fue este cambio de algo de voy a montar eventos, porque es una movida importante que voy a contarte? Tú lo sabes. A esto que es más de marca personal tratando de tú a tú con un cliente, es otro sector completamente. Pues vino dado, principalmente, bueno, yo me fui a Colombia, que me invitaron a dar una conferencia, y luego decidí irme de viaje sola a Amazonas. Bien. Y allí, pues dice como un poco de introspección personal, como diciendo qué es lo que yo quiero para el año que viene, dónde quiero ir. Entonces me di cuenta que me estaba haciendo la pregunta equivocada, que no era quién yo quería ser, sino qué estilo de vida quería vivir. Vale. Y como mi estilo de vida era... Y esto, todo esto en el Amazonas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí sola en el Amazonas, te imagino con las películas, en una canoa, el río, la serpiente gigante, tú, ¿no? Vale. Vale, sin serpiente, pero sí. Vale, y tú estás ahí, ¿y yo qué hago con mi vida? Vale, vale, vale. Y entonces me iluminé y dije, ostras, no, la pregunta que me tengo que hacer es qué estilo de vida quiero tener. Vale. Entonces me di cuenta que el estilo de vida que quería tener no encajaba con tener una oficina, no encajaba con tener un equipo, y no encajaba con sentirme una esclava de todos los clientes de la agencia de eventos que tenía. Pues todos los que tenías, ¿eh? Exactamente. Y entonces, pero claro, te entra el dilema y dices, pero Gladys, ¿vas dos años luchando por esto? Que tus padres han dejado dinero, que has tenido muchas gracias... Y ahora realmente vas a cambiarlo todo. Es una decisión complicada. Lo es mucho. Cuando te lo cuentan, no es nada, porque te dicen, ah, pensé y cambié. Bueno, pues cambia, ya, ya, sí, pero cuando estás todo ahí. Y además no solo el dinero que has invertido y todos los esfuerzos, sino que ahora tu fuente principal, en ese momento, tu fuente principal de dinero es esa. Correcto. Como vas a decir, bueno, pues la voy a matar. Y no solamente todo lo que he hecho, sino el dinero que me está llegando mes a mes, ¿no? Total. Y además, otro error que mucha gente comete es decir, bueno, mantengo esto, pero empiezo lo otro, y estás enfocado en tantas cosas que pierdes de poco. Y entonces fue como decir, no, no, con dos cojones o con dos ovarios, dejo esto y empiezo mi marca personal como mentora y speaker. Entonces fue cuando ya decidí hacer el cambio. De hace apenas un año y pocos meses que me dedico a esto, y el primer medio año fue mucho más rentable que los dos años de inicio con la agencia. Que es una cosa muy importante. Hay un falso mito de que dicen que el primer año es para sobrevivir, el segundo año es para cubrir costes. Eso es mentira. Porque yo he montado un negocio desde cero como mentora, y el primer año ha sido muchísimos más ingresos que el primer y el segundo año del otro. Es tener una estrategia clara, escoger un nicho y enfocarte en una cosa. Bueno, esto viene de antaño, ¿no? Cuando era normal que requerías una inversión para montar un negocio y dices, bueno, voy a tener que alquilar el local, darme a conocer la gente que pase por ahí y tal. Y poco a poco esto ha ido cambiando. Ahora realmente con estrategias de marketing puede ser que el primer año, o el que demonios, el primer mes lo petece mucho. O sea, pero sí que se entiende que antes era más a la vieja usanza y requería meses y meses irte dando a conocer poco a poco. Y bueno, cuando lo de las .com que se decía, no, los cinco primeros años son de pérdidas. Y dices, perdón, había de todo, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo empiezan esos primeros clientes? Porque claro, tú cambias totalmente el paradigma, es decir, hey, voy de un tipo de cosa a otra. ¿Cómo decides cerrar, bajar la persiana y empezar con otra? ¿Y cómo te das a conocer? Porque sí que hay al menos algunos nexos comunes, ¿no? Al menos con la gente que podías, los contactos que pudieras haber hecho, decir, ostras, pues vale, esta persona que conocí por estos eventos y por estas cosas, quizás necesitaría este tipo de consultoría o de mentoría. Correcto. Pues bueno, primero de todo es desvincular mi marca personal como persona de eventos y poner mi marca personal como consultora de marca personal. Eso es el mayor problema de transición, ¿no? Porque cambiarse el nombre, no, ¿no? Porque claro, de una empresa le cambias el nombre y ya está. Exacto, pero yo no. Pero tú habías optado por marca personal y ahora cambia, no el nombre, sino lo que va detrás de ese nombre. Entonces hay unos meses de la gente no sabe bien bien qué es lo que hago, porque hay esa transición de imagen, ¿no? Claro. Y luego el primer cliente fue precisamente una persona que venía de speaker a los eventos que yo organizaba, que entonces se dio cuenta de que tenía que estar presente online, ese era una estrategia y me contrató. A ese momento yo vendía el mentoring a la mitad de lo que lo vendo ahora. Yo he subido el precio casi más del doble en un año. Bueno, es habitual, está bien. Bueno, además también aprendes más, al ser especialista, no es lo mismo lo que pudieras ofrecer hace un año, el valor es mucho más alto que el que hace un año, el que ofreces ahora. Sí, sí, total. Y el resto de clientes a través de estrategia de marca personal, ¿qué quiere decir esto? En mi caso, con el método que yo enseño, es estrategia de marketing de contenidos. Vale, bien, me suena ya. Empezar tu canal YouTube a muerte, tengo que decir también gracias, porque muchísima gente, de hecho hay un alumno de programa de mentoring por aquí detrás de las cámaras que ha venido a verme, que viene de lo importante que son las colaboraciones, sentirte agradecido. Me acuerdo que un día, rollo, no venía a cuento y te envía un mail conmigo diciendo, oye, simplemente hoy me va a apetecer lo típico de hacer ejercicio de agradecimiento. Sí, 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 me acuerdo, sí, sí. Y mi canal YouTube, Instagram, el blog, o sea, a muerte en tema de marketing de contenidos. Y es increíble, cuanto más das, la gente está más agradecida. Sí, señor. Y te contactan. Y desde entonces yo no he hecho ni una llamada en frío, ni un Excel. Nada. Nada, que es lo que yo enseño en mi programa de mentoring, precisamente. Es toda esa estrategia para el inbound marketing, el famoso inbound marketing. Es que es tan importante en maumar marketing, o sea, todo lo que hago yo coincidimos plenamente, todo lo que hago yo es crear contenido, crear contenido de forma, o sea, cada día. Creo contenido cada día, en forma de vídeo, en forma de podcast, o en forma de artículo, o en forma de tutorial, pero siempre es contenido que debe ser de valor, evidentemente, y sobre todo alineado a las personas que luego pueden llegar a ser los clientes. Primero, un apunte que has dicho tú que es muy importante, que es que deje lo otro en lugar de hacerlo todo, ¿vale? Porque es verdad que puede ser que muchas, me lo encuentro en muchas sesiones que hago con clientes, por Skype y tal, y dicen, bueno, pues vamos a añadir esto, entonces, para no dejar lo otro, por si llega algún cliente del otro, y al final es un caos que dices, pero al final, ¿qué haces? Porque es que, yo entiendo que es, ostras, pero cortar con lo otro es muy fuerte, pero es que es esto o nada, porque además, en caso de marca personal, porque una empresa puede tener muchos departamentos, pero una persona, o sea, haces todo, montas eventos, eres consultora, no sé qué, no cuadra, ¿vale? O sea, que ahí, genial, ¿no? Y por otro lado, lo que estás comentando es muy interesante, porque yo, al principio de todo, cuando empecé, también iba a captar, y puerta fría, ir, y visitas y tal, y ya ves que no es lo tuyo, o sea, no encaja, dices, que no me siento bien, yo puedo aportar mucho, pero cuando vas a pedir, parece que vayas a pedir un favor. En cambio, cuando tú crees contenido, el que viene, el que viene porque dice, hey, esto me interesa, ya de alguna forma está aceptando tu forma de ser, tu forma de actuar, tus precios incluso. Y valores. Si los precios son públicos, claro, los valores, o sea, está todo, cuando ya vienen, ya han visto todo lo otro. Precios, es un tema muy interesante, la pregunta que me hacen muchos. ¿Publicar precios o no publicar precios? Yo digo que sí, publicar precios. ¿Por qué? Porque también hay que dar un motivo, ¿no? Del por qué. El principal motivo te voy a dar uno, porque va a quedar mil, porque filtras. ¿Por qué filtras? Porque si no, si tú eres consultor y tienes que hacer esa primera reunión, no sé qué, una persona que ya no se puede permitir ese precio, ya no va a perder y malgastar tu tiempo. Totalmente. Con lo cual ya estás ahorrando y todo lo que, la cosa más malosa que tenemos los seres humanos es el tiempo. Y luego, transparencia. Si tú tienes un precio, sabes que no hay regateos de fuera, de no sé qué, tal. ¿Cuántas veces alguien se piensa, no, pero créeme que mi bebé está cobrando más, o no sé qué, o tal, o cual, porque esto... No, está aquí, y es el mismo, y está en la web, está publicado. Y además, bueno, esto me lo dirás tú, porque eres más experto en este tema, cuando tienes a lo mejor varios servicios, la página de precios es una de las páginas más visitadas, con lo cual tienes más retención en tu página web. Yo porque tengo solo un producto y al final, espera, es eso y punto, ¿no? No tengo una página de precios porque no hay solo uno. Pero según lo que tengo entendido, yo porque no soy tan experta en SEO, es eso. No, es positivo. Bueno, mira, me da para hacer un monográfico. Tenemos por ahí el secretario personal, Nahuel, por favor, apunta precios monográfico, que un día voy a hablar del tema. Luego te lo voy a preguntar, tú apúntalo, en la pared o donde sea. Porque incluso en campañas, por ejemplo, hay algo tan típico como una campaña de Facebook Ads, o una campaña de Google AdWords, ¿vale? O de Google Ads, que ahora le han cambiado el nombre otra vez. Vale, si tú colocas el precio en el anuncio, en el anuncio, ya no digo en la web, pero en el anuncio, estás de alguna forma también filtrando, de forma que no entran curiosos. Entonces, claro, si ven consultores de marca personal, clican, entran y dicen, no, este precio es caro, se van para atrás y tú ya has pagado. Correcto. En cambio, cuando lo muestras, si alguien hace clic de una forma tácita, ya está aceptando un precio. Es decir, si ve que cuesta 200, 500 o 1000, ya dice, vale, ya sé dónde voy. Que también habrá gente que luego, igual el producto o el servicio no le va a convencer. Pero lo que dices tú es transparencia, es un filtro, es que es lo mejor. Y esta discusión la tenemos, vamos, cada vez que tengo un cliente que si los web... Bueno, evidentemente si es un e-commerce van a estar ahí, pero sobre todo de servicios. De servicios, claro. Y mucho en el sector médico ocurre una barbaridad. Desde cirugía hasta temas de implantes, todo. No porque tal, porque entonces la competencia va a poner... Ah, claro, eso es muy interesante. La competencia. Si quieres saber tu precio, lo vas a ver. O sea, ¿cuánto tardas en abrirte un Gmail y mandar un mail a tu competidor preguntándole el precio que estoy interesado? Por supuesto. ¿30 segundos? O sea, si lo quieren saber, la van a saber. Entonces, si estás sacrificando eso para que lo evite todo el mundo, es que va a ser imposible. Todo el mundo va a saber al final. O sea, si lo quieren saber. Pero es una de las típicas. No, es que entonces lo van a poner 10 euros más barato. Cierto. Bueno, es que entonces es el valor que tú ofreces, no es el precio. Al final, yo me he dado cuenta que la gente, si tú le das valor... Totalmente. O sea, es por eso que gastas mil pavos en un iPhone. Claro. Y no es que no te pagas un euro por una app, porque no te aporta valor. Totalmente. Si no te aportas valor, el precio pasa a ser una cosa secundaria. Y deja de mirar el culo del vecino y preocúpate de tener un producto y un servicio de valor en vez de... Perdón, pero es que yo aquí ya, bueno... No, no, te permitimos el rant. Lo que ya me ponéis los pips y tal, ¿vale? Preocúpate de tener un producto de valor y olvídate de que si el vecino te va a chafardear, ¿qué precios te? No, eso no importa. Totalmente. Pero esto ocurre mucho. Cuando ya llevas más tiempo y ya tienes el culo pelado, ya puestos a hablar de culos, de todo, ya te da igual. Hay un momento en el que te da igual, es rollo, mira, este es mi servicio. Pero claro, para eso necesitas luchar un poco contra el efecto este que puede tener mucha gente. Yo es que este precio quizás no creo que esté al nivel para ofrecer algo así. Síndrome del impostor, al fin y al cabo. Pero cuando ya ves que realmente lo que haces ayuda a las otras personas, que les funciona, que tal, vas pillando confianza. Y al final hay un momento que dices, me da igual, mira, esto es lo que ofrezco yo, yo eso que es de valor, este es el precio. Estás de acuerdo, estupendo, si no, no, están amigos, ¿no? Y en ese momento es cuando algo hace clic y empieza a ir todo aún mejor, aún mejor. Cuando estás pensando desde el otro lado, no, pero cuando ya dices, mira, es que me da igual, si alguien se quiere ir a la competencia por 10 euros o por 100, es igual, pero es que ningún problema. No es tu target. Que vayan, yo esto es lo que hago y es lo que dices tú. Mira que normalmente siempre es, no vayamos con la mirada fija, pero en estas cosas es, crea valor, deja a los otros. Porque además, la estrategia de otro, depende de ese otro. O sea, muchas veces no es aplicable a uno mismo. Siempre digo lo mismo con las dietas. Hola, vecina, le he ido muy bien a esta dieta. Pero tú, ¿qué sabes de la vecina? Y de lo que hace durante el día, y si va al gimnasio, y si no, y si es un metabolismo. Tú preocúpate de algo que tiene resultados para ti, ¿no? Vale, entonces, volviendo al tema de tu servicio, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras, qué es lo que echas más de menos en el tema de marca personal de tu target? Que es una persona, como antes decías, que sabe de lo suyo, pero que le falla un poco el tema de marca personal, ¿no? ¿Qué son esos handicaps que suelen tener o ese denominador común que dices, normalmente todos me vienen y fallan en esto? ¿Qué es esta cosa que les falta? Más que fallar, yo lo que veo es que hay mucha infotoxicación, es decir, demasiada información gratuita en internet. Muchos se han formado y van cogiendo cosas, ahora cómo hacer una estrategia de email marketing, ahora cómo hacer una cuenta de Instagram. Pero el día a día, como son emprendedores además solitarios, que nos decimos que no tienes un equipo ni nada, y tiene que salir de tu propia voluntad a hacer las tareas, empiezas a hacer tareas dispersas, pero sin una estrategia clara, empiezas, la palabra famosa de procrastinar, y no consiguen, necesitan a alguien que les haga un poco más el commitment, ¿no? El compromiso de hacer un seguimiento y el paso a paso, exacto, y el paso a paso, es el denominador común que me encuentro en todos ellos. En un porcentaje alto me encuentro también el miedo a la cámara y el miedo a hablar en público. Curioso. ¿Sí? Y es que te digo, principalmente es esto, y el otro es mi cliente, todo el mundo que quiera mi servicio. Ah, sí, sí, claro. ¿No? Todo el mundo que quiera mi servicio. O también los que ya están, los que ya forman, ya tienen una empresa de hace tiempo, una chica por ejemplo que era terapeuta, ¿no? Y ella cogía pues mujeres, cogía niños, cogía padres, no sé qué, y le dije, céntrate, haz un programa y una solución, porque además vendía sesiones sueltas. Entonces le dije yo, tú tienes que vender un programa entero, una solución y cobrarlo más de mil euros. A ver, pero ¿quién me va a comprar un programa entero si todos los terapeutas o los coach o los consultores cobran por horas? Digo, ¿tú en una hora o en dos horas solucionas el problema de tu cliente? Y me dice, no, pues eso no tiene valor. Con lo cual tú no tienes que vender una hora, tienes que vender una solución. Vale, pero entonces, vale, al final le la convencí, nos fuimos para mujeres, no sé qué, mujeres concretamente en relaciones tóxicas, y creó todo un programa. Muy bien. Y lo está petando, pues que me envía WhatsApp y me dice, yo no me puedo creer, Gladius, no para de cerrar programas, esto es una locura. El tema del precio ocurre mucho, la gente no valora el valor que están dando, valor de redundancia, o sea, piensan que va todo por precio, cuando en realidad, para nada. O sea, y el ejemplo más claro, bueno, a ver, hay un porcentaje de gente que va por precio, de promedio en España es un 14%, ¿vale? La gente toma decisiones en un 14% basado en ese precio, pero el resto no. Entonces, el ejemplo típico del coche, tú preguntas a la gente qué coche tienen, y es, vale, ¿y es por precio? No, porque si fuera por precio, todo el mundo iría con un Tata, para entendernos, o con un Kia. Pero hay gente que se compra Ford, hay gente que se compra Ferrari, hay gente, no muchos, pero hay algunos, hay gente que se compra Opel, ¿por qué? Pues yo qué sé, yo mi coche, por ejemplo, lo tengo porque tiene la posibilidad de tres sillitas para los tres peques con Isofix, y era el único, y era este, o el tengo en la Alhambra, o la versión en Volkswagen, y decidí este porque tenía estas capacidades. Y otro dirá, no, yo lo hago por seguridad, y el otro porque tiene más cosas de seguridad, y el otro porque corre más, o sea, realmente, no tenemos, todo el mundo elige todo por precio, y cuando cambias y entiendes, y te crees este chip, porque muchas veces es bueno, lo haces, pero sin acabar de creértelo, pero cuando te das cuenta que nuestras decisiones en el día a día, sean cosas de poco precio, de precio alto, las tomamos por más factores que el precio, es cuando decimos, claro, si yo ofrezco algo que cuesta mucho, aunque cueste mil, si el valor que tú das es de diez mil, o de cinco mil, la gente lo va a pillar, pero cuesta mucho. Hablando de precios, si te parece, nos vamos a un fantástico mundo, que es el del crowdfunding, para ver que no precios, sino recompensas, te aconseja Capitán Aconcia. Venga, vamos de ahí, claro que sí. Bien, estamos. Valentí, muy bien, cuánto tiempo sin verte. Sí, mucho. Acabamos de hacer una revolución, pero no, ¿verdad? Escúchame, tienes aquí un handicap, que es que tienes ya una veterana del podcast, y de la late y de todo, además ha cambiado, marca personal, que no es fácil, marca personal, pero es que además aquí tenemos un trío de marcas personales. Exacto, es que yo iba escuchándote y me veía reflejado en muchas cosas. Hombre, es que tú has pasado por cosas muy iguales. Tema de precios, transparencia, temas de enfocarte. Cerrar un proyecto para empezar otro. Correcto, cerrar un proyecto de marca externa y empezar con tu marca personal, y vaya, todo lo que decías, verdades como templos. Pues venga, va, tres campañas de crowdfunding, una te dejo que se te vaya un poco la olla, pero las otras dos más centradas para Gladys. La primera, bueno, tienes un montón de contenido de valor. Me ha encantado navegar por tu web, navegar por tus canales sociales, y pienso que estás en el momento justo para plantearte poder hacer un Patreon, ¿vale? Que ya sabes que es ese crowdfunding recurrente. El tema de Patreon, y aquí es donde viene la creatividad del consultor, es que tenemos que ligarlo a un objetivo, eso sería lo ideal, ¿vale? Hay Patreons que no tienen objetivo, pero lo suyo es que con tu comunidad vayas persiguiendo objetivos y cuando se alcance este hito, hagas algo, lo que tú quieras. De entrada se me ha ocurrido a ver si te encaja algo solidario, por ejemplo. Ya tenía cosas así en mente yo. Bien, pues mira, súper alineados. Por ejemplo, decir, según la cantidad que lleguemos, pues voy a hacer una consultoría solidaria a una mujer en riesgo de exclusión social, por ejemplo, y la voy a animar para sacar adelante su marca personal. Bueno, puedo decir una cosa, ya que tengo aquí el programa, que es que me encaja perfectamente. ¡Ay, qué bien! Venga, va, exclusiva. A ver, este año no, porque ahora estoy viviendo en Francia, luego me voy a ir a la India a vivir un tiempo, a Tailandia y a Bali, pero el año que viene... Madre mía, te has hecha una norma digital. A Bali, ¿vale? A Bali, ¿vale? Sí, es que eso no te lo había comentado, bueno, tampoco lo saben por allí, tampoco. Entonces, esto lo voy a hacer este año, trabajar remotamente, porque es parte del lifestyle que quería vivir. Pero el año que viene voy a hacer, de hecho tengo que lanzar una landing page para esto, voy a hacer una ruta por Latinoamérica para ayudar a mujeres que quieren potenciar su marca personal y pasar un día con ellas asesorándolas de manera gratuita, obviamente. Busco sponsors, gracias. Pues mira, es que tu sponsor puede ser tu Patreon. Tu sponsor puede, no digo que no, añadas también opciones de sponsorship, porque en Patreon puedes tener recompensas para tu comunidad, que a cambio de esa aportación que hace mensual, les generes a ellos un retorno, por ejemplo, contenido de ese viaje, exclusivo solo para la gente que paga a través de Patreon, pero también puedes tener sponsors. Y decir a estos sponsors, oye, puedes pagar a través de Patreon, y tienes, por ejemplo, en cada vídeo, en la cortenilla de cerrada sales tú, o la cortenilla de inicio, sale tu logotipo y por qué nos apoyas, por ejemplo. O sea, que puedes combinar las dos cosas. Y me encaja perfecto, vaya, creo que te viene como anillo al dedo. Y lo podríamos también enfocar como una campaña habitual, básicamente analizando el coste que tendría todo el viaje, y en lugar de un Patreon también puedes enfocarla a una campaña, también con las recompensas de patrocinadores. Claro, claro, perfectamente. Bien, esta la veo coherente. Está bien, ¿no? No sobre la trampilla. No, no, y además que ya lo tenía medio pensado. ¿La trampilla? ¿Esto es como la calle? Sí, si fallo, si fallo en alguna, yo solo caigo yo, por eso. Esto se divide por la mitad y yo me caigo. Qué guay. Seguimos. La segunda es más un crowdfunding tradicional, ¿vale? El de OneShot, el que es para un proyecto concreto. De entrada se me había ocurrido un libro, aparte de tu e-book que tienes, que seguro que es súper interesante, de marca personal, enfocarlo en cualquier otra publicación que tengas en mente, porque he visto que tienes un montón de contenido interesante y puedes plantearlo en una guía. Hablas de un libro escrito, ¿no? Sí. Pero me gustó saliendo la mente. ¿Habéis dicho algo? No, pero con Valentín. Es que se me ha escapado, me ha traicionado el subconsciente porque he dejado lo mejor para el final y he dicho guía en lugar del libro. A ver, a ver, a ver. Tú ya sabes por dónde voy, ¿no? Ah, vale, claro. Porque se me ha ocurrido que, ya sabes que con Joan vamos haciendo guías temáticas, quizás crear una guía de marca personal. Ah, guía de la marca personal. Correcto, correcto. Decir, oye, en una página te explico qué tienes que hacer y en la otra, pues hitos, checklist, todo lo que se te ocurra para ir avanzando en ese camino. Esa sería una opción. Y otra, hacer otro libro, ¿eh? Son dos alternativas. Bien, bien. Nosotros lo hicimos con la guía del emprendedor, pues podríamos hacer una de marca personal. O si no, un libro que tú quieras sobre otros temas, porque creo que tu historia personal de marca también es muy potente. Lo veo con el ente. Y puedes escribir un libro de cómo cambié, ¿no? De tener una marca empresarial, una marca personal, por ejemplo. Además, me gustaría dar un tip, porque estoy hablando con Luis Ramos, que muchos de vosotros conoceréis, imagino ya. Y yo le dije, guau, es que yo soy mucho, me dijo él, tú eres mucho de comunicar, pero creo que lo de escribir es algo como lo mejor que te cuesta más. Y le digo, como que yo quería escribir un libro y me dijo él, grábate audios y lo transcribes. Sí, esto lo hace él. No, no, pero no. Luego puede dar un libro, pero en vez de yo escribir, me grabo a mí misma y luego esto lo transcribo. Digo, por si alguien está pensando en escribir un libro y también le pasa lo mismo que a mí, y hay softwares que ya te transcriben en una gran parte. Oye, estoy pensando, yo veo recompensas por todas partes. Veo recompensa, porque si te grabas el audio, te guardas el audio, y eso puede ser una recompensa para tus mecenas. Es un podcast, encapsulado. Mira, cállate, que pregunté en Instagram el otro día, si alguien me consumiría mi contenido en podcast y luego la opción B era, no, te prefiero ver en vídeo, y el siguiente stories era, por favor, no votéis podcast, que no me da la vida para crear contenido. Claro, pero si ya lo has creado, es algo al final residual que tienes ahí. Sí, es como un extra. Y además que no hace falta ni pulir, porque es simplemente un behind the scenes, un making of de, mira, esto es lo que grabé y esto fue el capítulo final. Me gusta mucho. Tenemos una olla preparada, Valentí. La tenemos ahí. Venga, adelante. ¡Hala! Tenemos la campaña de que se te va la olla. Pero es que... Está sin... No, no hay luces ni nada. Es un símil de mi cabeza. No hay nada adentro. No hay nada adentro. Ni bueno ni malo. Está vacía. A ver. Hay trozos de... ¿Es verdad? De algo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, entonces ya hay algo. De pescar. Bueno, no lo voy a decir mucho. Claro, porque la idea es pescar las ideas. Exacto, pescar las ideas. Venga, cuéntanos. La tercera idea de crowdfunding para la... Yo creo que voy a salir mal, ¿eh? Ahí está. Pero bueno. Bueno, ya estás salvado de momento. Sí, sí. Se me ha ocurrido, es un poco evidente, ¿eh? Pero bueno, se me ha ocurrido que hagas una línea de sombreros para emprendedores e emprendedoras. Es que lo veo, lo veo. Esto lo peta en crowdfunding. ¿Sí o no? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo pensé. En cierto modo lo pensé porque hay mucha gente que me pregunta dónde me compro los sombreros. Claro. A mí también la gorra, ¿eh? Y la compro siempre en la misma sombrería. Hacemos un business, entonces, Iván. Pues venga, gorras y sombreros. Gorras y sombreros para las mujeres. Se me va a quedar el pelo fatal, pero es que quedo muy raro así. Claro, claro, claro. Sin no tener nada en la cabeza. Entonces, tengo que ponerme aquí, ¿ves? Y ya está. Ahora estás guapísima. Ahora la olla ya está llena de ideas. Ya está. Vale. Ahora tenemos los tres. Pues, eh, pues yo lo veo, ¿eh? Interesante, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo siempre digo, doy de referencia a la tienda donde las compro, ¿no? En Barcelona. Exacto. Pero, vamos. Yo las mías las compro por ahí. Pues vale. Abro un armario y lo que hay. Bueno, ahí está, ¿eh? Un negocio más, un extra, que no estaría mal, no estaría mal. Exacto. Lo veo bien. ¿Lo dices en coño o en coño convencido? Porque creo, los dos tenéis este punto importante de marca personal, que habéis escogido la gorra, el sombrero como un punto diferencial. Creo que puede ser una manera de diferenciarte con diferentes modelos de sombrero, ¿no? Para cada persona en función de su... Es un poco estilismo, ¿no? Sí. En función de cómo eres tú, en función de... ¿Sabes lo que pasa porque haya pensado que no? Porque como a mí también me gusta como un poco el tema de la ropa y hay gente que confunde la imagen personal con la marca personal... Yo no quería que la gente me catalogara lo que es estilismo, porque yo no vendo... No es eso lo que vendes, claro. Ya hay muchos profesionales que venden imagen personal y yo no hago imagen personal, es más la parte estratégica. Pero sí, lo veo, ¿eh? Lo veo. Bueno, dejar comentarios si queréis. Claro, es lo que iba a decir, preguntemos a la comunidad. Claro que sí. Igual a la gente le mola tener una colección de Gladys y sombreros, ¿no? En directo, comentarios aquí en diferido, por favor, como veis que Gladys... Igual, mira, lo acaba petando, ¿eh? Acabará como las gemelas Olsen que han lanzado una... Hombre, espero no acabar como ella realmente. No, hay una que está un poco chompa. Pero bueno. Bueno, Valentí, de verdad, muchas gracias. Hoy me voy y no me quedo hasta el final. Y mientras hacemos el cambio de micro con Valentí, un placer, nos vemos... Al despedirnos, correcto. Dentro de nada. Perfecto. Y mientras hacen el cambio de micro, porque creo que solo nos falta un micro, ¿verdad? Lo vamos a tener que compartir con Roger. Volvemos aquí para comentar el fantástico mundo del Facebook Ads, ¿eh? Facebook Ads, que ahora vendrá Roger a darnos ideas y tal. Lo que quería preguntarte es, claro, tú, por lo que me estás contando, que eres como yo de estrategias de inbound marketing, entiendo que de temas de publicidad no has hecho. Yo he hecho, te tengo que confessar, que he hecho puntualmente. Por ejemplo, cuando lanzamos la guía del emprendedor, unas campañas puntuales para llegar a un target distinto, o cuando ha habido algún extra o que esté justificado de decir, mira, para esto vamos a hacer una pequeña campaña para dar soporte. Pero en general ha sido puntual, ¿no? En tu caso, tanto cuando estabas con los eventos, como ahora, como mentora de temas de marca personal, ¿has hecho Facebook o Google Ads y qué resultado he tenido? He hecho Instagram Ads. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y qué? Simplemente en Instagram y para... Actualmente. De vez en cuando, actualmente como mentora. Pero yo a veces, yo que sé, una semana al mes o algo así. Sí, para probar. Sí, para ir probando diferentes audiencias. Pero no lo he hecho para vender directamente. Lo he hecho para que pasen dentro del funnel del webinar o del iBook. Entonces, son leads cualificados porque es gente interesada en mi contenido. Bien. Que luego, dentro de las campañas de email marketing a las siguientes se borran, pues me haces un favor, así pago menos gente en mi base de datos de mi software. Perfecto. Sí, sí. Tal cual. Y ahí sí que me entran clientes. Muy bien. Pero aportando contenido, o sea, no vendiendo directamente. No puerta fría con la oferta directamente de tu servicio, sino para que te conozcan. O sea, mira, soy Gladys y gracias a este anuncio te conocen alguien y o ve tu canal de Instagram y se suman o ven tu propuesta de funnel de valor que es un iBook o un PDF o un webinar y a partir de ahí van pasando hasta que te conocen. Esto es muy normal y muy habitual cuando no es un precio bajo como por ejemplo la suscripción en boluda.com que son 10 euros y a la gente tampoco hace falta mucho funnel ahí porque es un precio de entrada tan bajo pero si yo por ejemplo hiciera una campaña y hablara directamente de mis sesiones de consultoría de Skype entiendo que claro la gente ahí sin comerlo ni ver este quién es y por qué me pide este dinero. Pero si te das a conocer y utilizas estos anuncios para que entiendan quién está detrás de la marca y generar confianza y luego ya pues el resto. Perfecto, pues vamos a ver cómo lo veis y se nos aprueba Roger Miladrosa Roger. Hello, welcome home. Welcome home. Ay, qué estrés. Ha sido como rollo. Es un beso humano. Tráeme para acá que me robas la gladi. Muy bien. Están aquí conmigo a la mar de bien. Escúchame una cosa. Bueno, bienvenido de nuevo. Sí, de nuevo. ¿Has estado en Estados Unidos? La gente me decía ¿Qué ha pasado con Roger? ¿Qué ha pasado con Roger? ¿Os habéis empatado? Y digo, sí, sí, vamos a crear tomate. No, estaba en Estados Unidos. ¿Qué has ido a hacer? Bueno, he ido a visitar a mi novia que estaba ahí. Te la has buscado cerca también, ¿no? Sí. Pero que está ahí viviendo esa autóctona. Pero se ha ido. O sea, me la busqué aquí y se fue a estudiar ahí tres meses y dije, bueno. Bueno, tres meses está bien. Pues ya vamos a aprovechar, ¿no? He visitado a Estados Unidos y toda la parte de San Francisco, que sí, Google, Apple, todas estas cosas. Puestos ya. Y para verlo. Qué guay, ¿no? Google está muy bien. Y Facebook son más restrictivos, pero Google te dejan entrar. Pongo lo con ellos. ¿Dejan entrar? Sí, hay un... Bueno, a ver. ¿Cómo lo explicarás? Si conoces a alguien de ahí, puedes entrar dentro de las oficinas y tal con un visitor, pero tienen un complejo. Sí, sí, es inmenso. Pero, bueno. Una locura. Pues escucha, busquemos un hueco para Roger y que nos lo explique un día en un late, ¿eh? Que te vienes solamente a explicar el sueño americano. Y nos pasas las cuotas de las vacaciones. Mira, esto fue cuando estábamos en la típica señal. La típica señal, sí, sí. Venga, va. Roger, ¿qué consejos le podías dar a Gladys para campañas de Facebook Ads para su nueva... Bueno, hace un año, pero para su nueva vida y etapa? Lo primero es que Facebook Ads e Instagram Ads, que es la misma plataforma, porque desde la parte de publicidad es lo mismo, ¿vale? Totalmente. Es peligroso, ¿vale? Es una herramienta, es echar gasolina a algo que ya funciona. ¿Qué pasa? Que cuando tienes marca personal, los tres lo sabemos aquí, si empiezas a meter gente dentro del funnel y a tener muchos clientes, claro, tienes que decir que no a muchísima gente. Si no tienes una alternativa o un producto de... Claro, ¿por qué? Por ejemplo, no tengo espacio, pero mira, puedes hacer los cursos, hacerlo tú, o tener como otro producto para suplir esto, pero si no lo tienes, es peligroso. Claro, toda la parte del funnel que tiene, que está muy bien montado, que es un webinar donde aporta valor, luego hay agenda en una llamada, que también lo tienes, o sea, no hace falta ver el webinar, lo puedes hacer, puedes hacer la llamada, todo ahí, en esa parte podríamos hacer retargeting en cada paso para que bajase más gente. Vale. Es que no creo... No, claro, es que ahora, porque igual vas a tope. No, de hecho, crear el infoproducto está parte del año que viene, por ahora no quiero hacerlo y no quiero bajar a tanta gente, a lo mismo. Y ahora, incluso el funnel que tienes ahora, que es para vender el servicio grande, pues hacer bajar más gente tampoco tiene sentido. Entonces, es ver esta herramienta que es muy potente, que es Facebook Ads e Instagram Ads, dónde la encajamos. O sea, esto lo digo para cualquiera, que Facebook Ads o Instagram Ads no es la panacea, no es guau, tienes que encajarlo dentro de un sistema. Entonces, yo donde lo metería es hacer crecer el inbound marketing. Vale, yo tengo inbound marketing y no puedo depender tampoco de que se posicione bien o tal. Entonces, como lo usaría es directamente para que te descubra más gente. Correcto. Y construir más audiencia. Y luego, ya filtras, tú solo por tu precio y la manera de lo que vas a hablar, ya vas a filtrar los clientes que lo puedan pagar. Entonces, haces crecer eso y luego te caen los mejores que pueden pagarlo y podrás subir precio porque si en vez de tener 1.000 tienes 10.000, pues hay más números de que haya alguien que pueda pagar en vez de, creo que eran 2.500, lo que he visto en la web, pues puedan pagar 3.000 o 3.500 y puedas crecer en precio porque en horas no puedes. Entonces, el primer lugar donde atacaría para que te descubran es Instagram Stories. Porque ahí la gente está, necesita entretenimiento, o sea, está consumiendo contenido y tú, tu CTA debe ser a llevarles a un contenido, no a registrate o tal porque ya tienes que dar un, bueno, tienes que venderlo muy bien o tienes que hacer un mensaje muy potente. En cambio, hey, estás consumiendo contenido, quieres contenido sobre esto que sé que te interesa porque acabo de hacer un targeting que es clavado. Entonces, ese es el primer lugar donde haría. ¿El cliente más o menos qué edad tiene o cómo es? Sobre los 30 aproximadamente. Sí, hay gente de 28, hay gente de 36. Claro. Y además, lo bueno es que tú, tema vídeo, bueno, ya lo controlas y tienes altura, ¿sabes? Que no me diga a Frank que es que me hubiera pegado las ediciones de vídeo que hago. Francesc no se suspendería a todos, o sea, por separado, porque realmente nosotros decimos es que bien y él le va cayendo la gotita, más aire aquí y esto no está centrado. ¿Y por qué te has cortado aquí? Exacto, exacto. Pero el mensaje lo tienes porque sabes hablar en público y es como, sabes, no sé, cuando, si yo te hubiese en un Instagram stories diría, a ver, ¿quién es esta? ¡Hola, weinfluencers! Es como, muy, ¿sabes? Muy cañera, entonces, vas a llamar la atención seguro, entonces, tienes que hacer un buen mensaje y... Es que desde que la entrevisté tengo eso en la cabeza de que tengo que hacer el Facebook ad, o sea, el Instagram ad de stories grabándome en vídeo como rollo más live, sin setup, realmente, rollo un poco en plan, rollo así, y llevo pensándolo, pensando, pensando, pero el rollo un día tal, ay, me ha salido un grano aquí, hoy no lo hago. El día siguiente... Siempre hay algo, siempre hay algo. El background no me gusta, ¿sabes? Hoy me noto la luz un poco mal, voy a ver un poco morena. Pues yo creo que lo estábamos, lo planteábamos bien, ¿no? Porque era, escucha, vamos a hacer crecer esa base de gente que te conoce, porque, claro, a más mercado, luego, si quieres tocar precios o quieres ofrecer algún producto distinto, pues ya te conocerán todos estos, y a largo plazo, lo que decíamos, escucha, si hay un momento que dices que estoy súper saturada y ya tengo, ya no puedo pedir más, entonces sí que es el tema de un infoproducto o algo de más barra coste para decir, bueno, toda esta gente que quiere algo pero que no lo puede atender, pues al menos que tenga algo. Que puedan comprar sombreros, por ejemplo, ¿no? Ahí está, lo ligamos con la de Valentí y ya está todo. Muy bien, claro que sí. Bueno, Roger, genial. Y la otra cosa que miraría es dónde tienes mejor contenido y dónde vas a engancharlos más, porque es a dónde los diriges, si a tu web o a YouTube y una cosa que podrías hacer es ofrecer algo que no tiene que pasar por qué ser un registro. Simplemente llevarlos a un landing de paso uno. Suscríbete a mi canal porque en YouTube tú puedes poner en tu web el botón de suscribirte, que se suscriban a tu canal desde la web en pedido y que no tengan, o sea, que le den clic y ya se suscriban y el vídeo que aporte más valor en tu canal. O sea, el que aporte más valor lo pones ahí y luego ya están suscritos, ven un vídeo y empiezas a generar confianza. Y empiezas poco, poco. Y le haces un poco, molestas un poco a Facebook porque le estás llevando a YouTube. Pero bueno, los llevas a tu página web y ahí está YouTube. Es mejor eso que no... Directos. Claro, porque primero les pones el pixel, entonces tu base de datos del pixel mejora y luego les llevas a YouTube que es donde tú tienes más contenido, creo. O sea, que eso es lo que haría potenciar el inbound marketing a fondo. Totalmente. Yo lo empecé, cuando empecé mi podcast hice una pequeña campaña de Facebook Ads, precisamente, llevándolos todos hacia iTunes para que se abría directamente la... Y ahí puedes poner, por ejemplo, solo gente, si los envías a iTunes, gente que solo tenga iOS. También, exacto. Puedes poner iOS o Android. Muy bien. Ey, Roger, qué bien que hayas venido porque echamos de menos esta sección, o sea, que no te nos vuelvas a ir, por favor, que no se te vaya nadie más a Estados Unidos. Mira aquí. Ya estamos de vuelta. Lo próximo ya será Australia. Muy bien, pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Gladys, de verdad, un placer que te hayas pasado una... Me encanta, es que además vienes aquí y te decidas asesoría. Es como, no solo la exposición, sino... Valor, Valor. Vienes a Roger que te dice qué tienes que hacer, que te da mil ideas y encima ya te... Que me ha jodido un poco, la verdad, porque ahora me voy a casa como diciendo, hostia, te llamo. Esos sombreros, esos sombreros. Y después te vamos a ir molestando a ver si lo ha aplicado, a ver si lo ha aplicado. O sea que, nada, seguimos molestándote y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias. Estupendo. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, gracias por darle al like, gracias por los comentarios en el directo, gracias por comentarios en diferido, gracias por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Ya sabéis que si queréis aprender más sobre marca personal, sobre Facebook Ads, sobre crowdfunding, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo esto que hemos dicho y muchas cosas más para los que quieren emprender o quieren mejorar su proyecto. Señores, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, muy buenas noches. Chau. ¡Gracias, cariño! Escucha, tengo una duda de temas de marca personal y he pensado ya que te dedicas a esto a ver si me lo puedes solventar. ¿De acuerdan? Sí, sí. Yo soy un esqueleto, bueno, de hecho, un cráneo, como podéis ver, y esto me dificulta la interacción con el resto de personas humanas, sobre todo si tienen piel. ¿Me darías algún consejo para mejorar todo esto? Marca personal. ¿Un gorro o algo? No sé. Es como una pregunta muy random, o sea, como al final, yo creo que las personas, da igual que tengas piel, que seas de color, que seas humano, que no, es empatía y escuchar y así mejorar tu marca. ¿En serio? ¿Me lo dices esto? Sí. ¿De verdad que no hace falta tener piel? No hace falta tener piel y no importa si eres hombre o mujer y el color y religión y de donde sea. Gladys, me ha gustado mucho. Claro que sí. Arriba a los esqueletos y arriba a los cráneos. Marca personal forever. Claro que sí. Vamos a luchar todos y a reivindicar que todos los esqueletos y todos los cráneos se confabulen contra la raza humana y los maten. Ya está. Este era el mensaje. Gracias, Cali, Cali, Gladys, Gladys. Adiós. Venga. Chao, chao. Culpa suya. Adiós.